¿Qué hierro? Ahí. ¿Qué? ¿Qué será, no? Ah, bueno, eh. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, no, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está el barco? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está el barco? ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es lo que hiciste en el barco de Taisí? ¿Cierto? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el barco de Taisí? Sí, ¿dónde está el barco de Taisí? ¿Dónde está el barco de Taisí? ¿Dónde está el barco de Taisí? ¿No? Sí, ¿Dónde está el barco de Taisí? ¿Dónde está el barco de Taisí? ¿Uni Esclapos? No, eso es el superador. ¿Dónde está Taisíенная? ¿No? ¿Dónde está G1? ¿Dónde está el barco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!